Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar, porque ¿se acuerdan lo que dijo el embajador de Colombia en Venezuela? Que denunció que la campaña de Petro estaba financiada por el narco. ¿Se acuerda que su hijo dijo exactamente lo mismo? Pues atención a esta noticia que es muy importante, porque investigan a Petro por presuntas irregularidades y él dice, atención a lo que dice este mentecato, que es el comienzo de un golpe de Estado. El Consejo Nacional Electoral de Colombia decidió este martes abrir investigación y formular cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades, informó el presidente de ese organismo, César Lorduí, algo que el propio Petro no ha dudado en considerar el comienzo de un golpe de Estado. El CNE considera que Petro, como candidato, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecido y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon. La decisión del CNE está en línea con la ponencia que pedía formular cargos a la campaña del presidente por presunta violación de los límites de gasto. Si es que está frente, amigos, si son delincuentes, ¿a quién? ¿Quién con un poco de sentido común en la cabeza puede votar a un narcoguerrillero, un narco asesino, amigos? ¿Quién? ¿Quién? Dígame. Cuando alguien echa una papeleta de este tipo, además que tiene problemas con el alcohol, el día sí de sí, también como en Lalo. ¿En qué se está pensando? Oiga, es que vamos a tener que hacer un examen para que vote la gente, porque esto ya no es, no tiene mucho sentido para hacer de aurora boreal. Buenas noches, señor Hugo Hacha. ¿Cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús. Siempre un placer. Señor Hacha, esto de Petro, ya hubo la denuncia del propio hijo, del propio embajador de Venezuela, diciendo que había sido finanzado por el narco, pero ahora ya es una acusación muy concreta de un organismo colombiano que habla a las claras de que tiene financiación ilegal y que ganó de forma irregular las elecciones. Por lo tanto. Bueno, yo creo que llama mucho a la curiosidad la reacción del señor Gustavo Petro, un presidente con una popularidad en caída libre. Las últimas encuestas señalan el índice de reprobación por arriba del 70%, el índice de aprobación por debajo de los 20. ¿A qué se debe tanta preocupación? ¿A qué se debe una declaración que viene a crispar un país que había reconquistado un grado de institucionalidad y paz luego de los gobiernos de, por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿No es cierto? Porque si usted analiza, él argumenta primero de que el CNE no tiene competencia para investigarlo porque se trata de un presidente en funciones. adecuadamente el CNE le responde nosotros no estamos fiscalizando al presidente en funciones, estamos haciendo nuestro trabajo que es determinar si el proceso electoral, los financiamientos y los mecanismos obedecieron a la ley. ¿Qué teme Petro? ¿Teme que a través de esta investigación que inicialmente debería ser una cuestión de mero trámite, una cuestión administrativa, se vaya a develar el verdadero origen de esas donaciones? ¿Teme que de nuevo salte a la palestra alguno de los hechos que usted ha citado? Porque hay una desproporción entre el propósito de la investigación y la retórica con la que, si usted me lo pregunta, da la impresión de que el señor Petro quiere acallar a cualquier persona, cualquier entidad, cualquier organismo que tenga información pertinente que pueda desnudar el verdadero origen y trasfondo de los dineros que le permitieron alcanzar la máxima magistratura del Estado colombiano. Únicamente, esos dineros indican que no son una fuente clara, más bien una fuente oscura, como denunció el hijo y el famoso embajador de Colombia en Venezuela. ¿Podría estar el camino de una investigación para saber la verdad si el narco o no está detrás del financiamiento de este señor? Bueno, apreciado Jesús, aquí podemos hablar de una constante, ¿no es cierto? Usted recordará Andrés Manuel López Obrador y la amenaza, además la publicación de información personal de una periodista que develó las contribuciones de carteles mexicanos a Morena. Usted recordará la relación directa del narcotráfico y la triangulación de recursos en la corrupción en las campañas que envolvieron a Cristina Fernández de Kirchner. Usted recordará las denuncias en relación a aportes jamás esclarecidos que llevaron en su momento al señor Correa o al señor Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia y nos llama la atención porque en el caso colombiano vuelvo a reiterar nada en el pliego de la CNE indica una situación que establezca prejuicio o que vierta un criterio anticipado. Por lo tanto, da la impresión a la luz de lo que está sucediendo, a la luz de un ELN que se refuerza de un influjo cada vez mayor comprobado de operativos cubanos que se insertan en distintos niveles muy cercanos a la administración de gobierno. Mientras que, por cierto, cubanos que huyen de la explotación y el abuso al que se los somete en Venezuela son maltratados a los que se les niega el privilegio de la movilidad protegida o la tutela del Estatuto para el Refugiado de las Naciones Unidas en Colombia. se ve una especie de, no sé si llamarla desesperación ante lo que quiero reiterarlo, que un presidente en funciones al que le digan tenga la bondad de esclarecer si usted superó el límite y de permitirnos saber el origen de los aportes debería ser una cuestión de mero trámite. El mismo razonamiento que él aplica a ser un presidente en funciones pues debería llevarlo como jefe del Ejecutivo a la inmediata cooperación con una entidad que está a cargo de la verificación, transparencia e integridad de los procesos electorales. En vez de eso, hablar de un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado en relación a qué? ¿Para qué acudir a un acortamiento de mandato de un presidente con la popularidad en caída libre? ¿Cómo sería razonable o lógico el que el pedir rendir cuentas de naturaleza absolutamente formal tendría que ser una cuestión conspirativa? Creo que de nuevo vamos a esta constante que ha perseguido al socialismo del siglo XXI de estar definitivamente no en cama sino integrado con los circuitos del crimen organizado y desgraciadamente a través de las capacidades que esto le generó haber tomado el poder en buena parte del continente. Don Hugo hacha como siempre una lección magistral de lo que está pasando en Venezuela perdón, en Colombia. Un fuerte abrazo. Muy gentil a sus órdenes.